Miguel, estábamos hablando de lo que tú conocías de Antonio Anglés. Tú dirías, como dicen sus hermanos, como dice todo el mundo, que tenía tendencias homosexuales, que era pedófilo, o sea, que le gustaban los niños, ¿tú qué dirías? Que era bisexual. ¿Era bisexual? Sí. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño, que yo recuerdo, cuando teníamos una cabaña, con los varios amigos, que no quiero nombrar nombres porque haya ellos, tenían, pues se masturbaban y todos ellos me salían mosqueados de la cabaña, diciendo, oye, o Salangra, hacer sus atracos, o hacer cosas que él... ¿Era es justicioso? Sí. ¿Y siempre que iba a hacer algo delictivo, la besaba? Sí. ¿Él decía que le traía suerte? Sí, según me dijo él, sí. Entonces yo le pedí que me comprara una, que por cierto la vendí, porque como yo estaba también enganchado en la droga, pues... ¿Él era el que te suministraba a ti la droga? Sí, me daba dinero y droga. ¿Era el único de los hermanos anglés que tenía esa cruz? Sí, los demás no creo que hayan tenido ninguna religión ni nada en eso. ¿Recuerdas algún instante curioso en el que utilizase esa cruz? Sí, él cuando a lo mejor se iba a hacer alguna cosa, la besaba, porque yo lo veía continuamente como la besaba, que no les espérate ahí, besaba la cruz y se iba. Digo, oye, no me tardes mucho. ¿Y dónde se iba siempre y cuando hacía eso? No sé, él cuando yo en dos ocasiones, como te he dicho, lo llevé en una discoteca que se llamaba El Loro, antiguamente que hoy se llamaba El Color o algo así, y se metía en la puerta principal, salía por la parte de atrás, se metía en un coche, en un Ford Escort blanco, yo claro, estaba en mi tema, que estaba fumando en plata, pues lo iba a pasar y yo seguía mi tema, ¿no? Y tardaba como una hora, hora y pico. ¿Y tú lo esperabas a la entrada? Sí, a la entrada, nada más a la entrada. ¿Él entraba por la puerta principal, entraba dentro de la discoteca? No sé por qué, pero él siempre procuraba que su gente estuviera un poquito alejada de él. ¿Cuándo él hacía sus...? No sé por qué. ¿Nunca conociste a ninguna de las personas que le facilitaba la droga o esas que les daban la bolsa? Yo lo que vi es un hombre mayor, con mucha entrada, pelo moreno, sobre unos 40 años en el Ford Escort, en dos ocasiones. ¿Y era siempre el mismo? En dos ocasiones sí que vi el mismo. ¿Cuántas veces fuiste a contactos como ese? No, yo solo fui en dos porque me lo pidió él, y desde luego yo estaba en la planta baja para controlar de que los yonkis no se comieran en su material ni nada. ¿En la planta baja a qué te refieres? La de la calle de Quixcolón. O sea, donde él tenía, digamos, su lugar donde vendía la droga. Sí, él me decía que controlara, que no se comieran en el material y que el dinero saliera para adelante. La semana pasada tu hermano Javier estuvo aquí y nos hablaba de unos encuentros que Antonio Anglés tenía con determinadas personas. Escucha lo que nos decía. Y a 100 metros había una limusina negra, con cristales negros, y Antonio, a unos 3 metros antes de llegar a la limusina, bajó un chofer con gorra, le abrió la puerta, y yo vi a Antonio cómo entró y, claro, yo no llevaba reloj ni nada, entonces no pude conmemetrar, pero más o menos unos media hora, tres cuartos de hora, estuviera hablando. Y me dijo, no, tranquilo, que no pasa nada, no hay ningún problema, son amigos míos, aparte son gente de dinero, gente amable y tal. Bolivio con una bolsa, no exactamente, porque es que hace varios años, esto hace años, no sé si era del continente del corte inglés, yo sé que era blanco y verde, blanco y verde, con lanzas, y me dijo, toma, canales, aguanta. Entonces yo ahí, con un descuido, de que él iba mirando la carreta, normalmente, abrí la bolsa, y vi dos paquetes. Claramente yo estaba metido en el mundo este, y yo sabía de ser lo que era. Había una bolsa blanca, con polvo blanco, y otro polvo marrón, y rulos de billetes de mil y de cinco mil. ¿Eso qué cuenta tu hermano? ¿Tú lo has vivido también? Sí, lo he vivido, no me extraña que me lo contara eso, porque a mí me ha pasado también. ¿Tú has visto esas bolsas? Yo sí, él siempre iba con la bolsa de corte inglés, él solía por, no sé por qué, a lo mejor por disimularlo o algo, ¿no? Casi siempre solía llevar alguna camiseta adentro o algo, por disimular que compraba ropa, sí. Y además yo ya sabía a dónde él iba, a qué iba, porque me... Ese es el testimonio que dejó aquí Enrique. Miguel, ¿tú esa voz que se escuchaba en la cita la has reconocido? ¿Podrías decir quién es? Yo pondría la mano en el fuego que es la de Mauri. ¿La de Mauri? Yo reconozco como la de Mauri. Pero claro, la de Mauri hace cuatro años, se cree mucho más niño. Sí, yo Mauri la conozco desde que iba a acompañarles. ¿Y por qué este misterio que ahora nadie quiere decir de quién es la voz? No lo sé, pero yo creo que es la de Mauri. Mi opinión personal. Jesús Jiménez, una persona que convivió durante un largo tiempo... Aquí tenéis el famoso pozo donde se tiraba dinero, droga y otras cosas más. ¿Qué para qué decir? ¿Cuántas personas conocían que era un escondite para Antonio Anglés? Y para sus amigos. ¿Escondite? Sí, un lugar para esconder la droga, para esconder dinero, para esconder... ¿El pozo? No, no, el pozo se tiraba en intervenciones de la policía. Cuando llegaba la policía se tiraba ahí. Se tiraba para que nadie lo volviera a recuperar. No se lo puede recuperar nunca. ¿Ese pozo qué profundidad tiene? ¿Lo habéis sabido alguna vez? Ese pozo era muy profundo. Lo que pasa es lo siguiente. Hubo un patio donde se acumuló kilos y kilos de mierda. Había ratas como conejos, hablando más. Entonces se decidió coger toda esa mierda y tirarla al pozo. Entonces, después, cuando por ejemplo se tiraba algo de bien, heroína, o lo que fuera, o dinero, ¿eh? Después, otra vez, ¿se barría la casa? Al pozo. ¿Borsas de basura? Al pozo. Ahí hay todo. Incluso armas. Y ahora incluso, alma no llegué yo a ver de tiras. No viste. Yo llegué a ver de tiras una caja de joyas que se cambiaba y eso. Joyas viste caer ahí también. O sea, una caja pequeña. O sea, si ahora se escarbase, si alguien no ha escarbado, ahí se encontraría dinero, se encontraría heroína. Dinero no, dinero no, porque hayan que ellos... Pepe. ...por donde entran los clientes a la caja. ¿Vale? Esa ventana pertenece a una habitación pequeña que había, aquí, hasta esta altura, que es donde falleció el padre. ¿Eh? Después, aquí, había una puerta, ¿eh? Que se abría una vez que se cerraba esto. O sea, los clientes se quedaban aquí. ¿Eh? Una vez pasaban los clientes esta puerta, entraba al comedor. ¿Eh? El comedor tenía ahí, a mano derecha, una habitación pequeña. ¿Eh? Y después, aquí había otra puerta que había que cruzarla con otro trabajador que la abría de atrás. Pasaba el pasillo dejando el bate a mano derecha y entrando en la última habitación que es donde se vendía. era un traficante en toda regla. Toda regla de pequeñas cantidades pero era un personaje que se manejaba con... muy bien con ese tipo de... Lo que tenía... Yo lo que veo que tenía cabeza para que no lo cogiera. O sea, si había tres y cuatro puertas y tenían que pasar la gente por cuatro puertas, pues, imagínate. ¿Tú lo viste escaparse muchas veces? Yo lo vi en un registro de la policía cuando... cuando se escapó por el tejado. También huyó por el tejado y hacía lo mismo, cerraba las puertas y salía corriendo. Pero ahí pasa una cosa, ahí no encontraron drogas, ahí se encontró una caja con unas papelinas pero que la tiró un cliente de allí que estaba allí dentro. O sea, drogas no encontraron nada más que una caja de cerillas que llevaban dentro papelinas. Y esas papelinas pues las hacía una persona que le compraba a él para buscarse la vida. Pero, Antonio Anglés ¿de dónde sacaba la droga? Nos han contado aquí varios testigos que se ponían en contacto con personas que venían en coches más o menos lujosos y que le facilitaban una bolsa con dinero, la droga, etc. ¿Era de ahí donde la conseguía él? ¿Dónde se consiguió la droga? Él, yo lo he visto pegar cuando un gramo ha valido de 15 a 20 mil pesetas entonces en aquellos tiempos... No, tú no crees que llevan así tanto dinero. ¿Qué va? Después paga a cuatro personas que tiene y darle de comer durante 24 horas y darle no solo dinero sino... O sea que no es verdad eso de que tenía un botín y que era millonario. Es mentira.